Nosotros, en nuestro pequeño ámbito, decidimos utilizar los medios que podríamos recabar en empresas como Vector para integrar a grupos determinados, en este caso de disminuidos físicos o psíquicos. No solo nos dejaron su institución, sino que lo impulsaron con toda la intensidad, con toda la pasión que compartimos. Hemos encontrado a personas en la Universidad Carlos III volcadas en este proyecto. Los alumnos ya están trabajando, ya están en su actividad laboral, son ocho, y yo creo que ese ya es un elemento que confirma el éxito del proyecto. Pero, además del éxito del proyecto, a nosotros nos ha contagiado la voluntad de los propios muchachos. Cómo querían buscarse un trabajo, cómo querían documentarse, formarse para tener un trabajo.